La final B de la prueba número 40, 50 metros libre, varones juveniles. Por cancha número 1, de Club San Lorenzo de Almagro, Donato Pizela. Por el 2, de Natación Quinto Estilo, Matías Luna. Por el 3, de Capri Misiones, Santiago Caso. Por el 4, de Club Atlético Kimberley, Mariano Cerone. Por el 5, de Club Regatas Rosario, Alejo Medún. Por el 6, de Club Atlético Adrogué, Jerónimo Gómez. Por el 7, de Club Atlético River Plate, Juan Bautista Carrocha. Por el 8, de Club Mendoza Regatas, Franco Fabris. Prueba liberada. Bueno, presentada la final, así se dice, la final número 2. Ya tenemos ahí a los nadadores que van a tomar posición en los cubos de partida, 50 metros libres. Explosión pura. Ya está en competencia entonces la serie número 2. Vamos con los primeros metros de competencia. Hay un no-show, aparentemente en cancha número 5. Se quedó allá. Bueno, acá estamos frente a la cabina de transmisión. Carriles 4 y 6. 4 de Cerone, 6 de Gómez, Toledo. Vamos a ver, vamos a acompañar. Parece que cancha número 4, parece cancha 6. Gómez o Cerone, Cerone Gómez. Ahí está, en ese orden. Cerone Gómez. Esos son los ganadores de esta serie. Y el tercer puesto para Carrosia por andar nivel número 7. A poquito, vamos ya armando los 50 metros libres. Se va a venir ahora la final. Cerone Gómez. Cerone Gómez. Cerone Gómez. Cerone Gómez.